Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos estén bien. Aquí les traigo la continuación de los próximos cuatro signos para el mensaje para ti sobre tu personita especial, ¿verdad? Vamos a continuar, vamos ahora con Leo, Virgo, Libra y Escorpio, ¿verdad? Vamos a ver qué dicen los guías, seres de luz, los seres de ustedes, los seresitos esos que no ayudan día a día, ¿verdad? Los seres de luz, San Miguel Arcángel, los arcángeles, bueno, ¿qué información quieren que ustedes reciban, verdad? ¿Qué información quieren darle por medio del tarot? Judy se lo va a decir, ¿ok? Judy se lo va a decir, así es que vamos todos a pensar en esa personita, ¿verdad? Vamos a ayudarme a mí a canalizar un poco aquí, es de mucha ayuda porque yo sé que muchos de ustedes quieren tener una idea de cómo van las cosas, ya que no vemos a esta personita, ya que esta personita está alejada, ya que esta personita tenemos tiempo que no lo vemos, cualquier situación que sea. Ustedes también quieren tener una información, una guía de cómo van las cosas, ¿verdad? Saber dónde están ustedes parados con esta persona. Bueno, Judy se lo va a decir, claro que sí. Vamos a ver, vamos a empezar con Leo. Leo, aquí te traigo tus lecturas de esas personitas especiales que ustedes tienen en su corazón, ¿verdad? Vamos a empezar a leer a Leo y Aries. Vamos a ver cuál es el mensaje de tus seres de luz, el universo, guías espirituales. Vamos a ver qué dicen ellos de Leo con Aries. Vamos a ver, aquí está la, bueno, aquí está el Papa. Lo que quiere decir es que esta persona realmente es una persona firme, es una persona de valores, ¿verdad? Es una persona que está realmente queriendo, queriendo buscar un poco más como de información, investigación sobre él, tal vez sobre ti, ok, está preguntando sobre ti, esta persona quiere tomarse un tiempo para tomar decisiones, ok, está en busca de informaciones, no sé qué tipo de informaciones tú sabrás, pero bueno, eso es lo que te dicen, eso es lo que te dicen a ti, Leo, ok, Leo con Aries. Vamos a ver ahora Leo con Tauro. Vamos a ver si tu personita es Tauro, Leo. Vamos a ver qué información quiere el universo que tú recibas sobre tu personita especial que es Tauro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a agarrar una por aquí. La suma sacerdotisa. Aquí quiere decir que puede haber una personita en el medio, ¿verdad? De ustedes. Esto es la energía que está ahora mismo entre tú y Leo, entre tú y Tauro, Leo. Ok. Esto es una persona, te está diciendo, esta persona está ahora mismo ocupada, ocupada en esta persona, ¿verdad? Que está en medio de ustedes. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Hay que darle tiempo al tiempo. Acuérdate que esto es para las dos primeras semanas de septiembre. Ok. Después vamos a ver más para adelante qué te trae, qué te trae el universo. Ok. Pero ahora mismo hay una tercera persona aquí en medio. Ok. Bueno. Vamos a ver ahora Leo con Géminis. Leo con Géminis. Vamos a ver cuál es la energía que te mueve. Ahora, las primeras dos semanas de septiembre con Géminis. Leo, vamos a ver. Piensa en esta personita, Leo. Piensa en Géminis. Piensa, piensa, piensa. Ayúdame aquí a concentrarme, a canalizar, a conectar, a conectar con esta información. Vamos a ver. Ahora vámonos con la rueda, el mundo, perdón, el mundo. El mundo es que vienen avances. Leo con Géminis. Claro que sí, te vienen avances, te vienen cambios importantes. Aquí hay avances, aquí hay viajes, planes para verse. Van a haber planes, van a haber planes para seguir comunicándose en las redes sociales. Así es que un avance, claro que sí, Leo, con Géminis. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me gusta ver esas cartas que son tan positivas, ¿verdad? Leo con cáncer. Vamos a ver, Leo. Piensa en ese cáncer que te quita, que tiene tu corazoncito, ¿verdad? Que te quita la respiración. Que tú quieres saber qué está pasando con esta persona que tú tanto quieres, tanto amas, ¿verdad? Y que realmente ahora hay una separación o una ruptura, tú sabrás. Vamos a ver. Leo con cáncer. Aquí está el sol, aquí hay amor. Aquí hay amor mutuo. Aquí hay amor de los dos lados. Tanto tú a él, como o ella, o ella, o él a ti. Así es que qué bonito, Leo con cáncer, ¿ok? Amor verdadero, ¿ok? Aquí tal vez pueden haber también, venir estas dos semanas de septiembre, la primera, pueden haber movimientos, ¿ok? Movimientos como para celebraciones, encuentros. Van a estar felices, van a estar compartiendo. Yo creo y siento muy grandemente que puede haber hasta una reconciliación. ¿Ok, Leo y cáncer? Bueno, Leo con cáncer. Vamos a ver Virgo. Leo con Virgo. Vamos a ver qué mensaje te quiere dar el universo. A ti, Leo. Sobre esta persona especial, Virgo, que está en tu mente, está en tu corazón. Vamos a ver cuál es el mensaje, ¿verdad? Que te quieren ofrecer, que te quieren dar. Que tú eres merecedor de eso, para saber en dónde tú estás parado con esta persona, ¿verdad? ¿Cuáles son las energías de estas dos primeras semanas de septiembre? Vamos a ver, vamos a coger esta. Aquí está el ermitaño. Leo con Virgo. Aquí parece que esta personita quiere estar un poco alejado o alejado. Esta persona sí tiene sentimiento, te mira, te vigila en las redes sociales. Pero realmente no quiere dar un paso todavía. ¿Ok? Quiere estar solo, quiere estar sola. Y tú tienes que darle su espacio. ¿Ok? Porque sí vendrán avances, claro que sí. ¿Ok? Vendrán avances lentos, pero vendrán. Vamos a ver ahora Leo con Libra. Vamos a ver Leo con Libra. ¿Cuál es el mensaje que te dan los guías? Eres de luz, arcángeles. El universo sobre esta relación, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué va a pasar en estas dos primeras semanas de septiembre de 2019? Vamos a ver. Vamos a ver. Con Libra. Vamos a ver Leo con Libra. Vamos a ver. Vamos a abrir el abanico y vamos a escoger una. Otra vez el ermitaño. Esta persona también quiere estar sola o solo. Quiere un espacio, tiene ganas de pensar, tiene ganas de reflexionar. Quiere saber qué es lo que realmente quiere en la vida, ¿verdad? Déjalo, déjala. Porque es necesario a veces hacer esto. Todos pasamos tal vez por una etapa así en nuestras vidas, ¿ok? No es nada personal, ¿ok? Hay personas que simplemente quieren estar un tiempo solo o sola, tal vez por las situaciones que ya ustedes han vivido, ¿ok? Pero aquí viene, esta persona se va a acercar, pero va a ser lentamente, ¿ok? Libra se acerca lentamente. Ok, vamos a ver ahora Leo con Escorpio. Claro que sí, Leo con Escorpio. Vamos a ver cuáles son las energías que te envuelven con Escorpio, Leo. Vamos a ver qué te trae. ¿Cuál es la noticia que te quiere del universo? Tus seres de luz, guías espirituales. ¿Verdad? Vamos a ver qué es lo que te quieren decir los ángeles del arcángel. Estas dos primeras semanas de septiembre con Escorpio para ti, Leo. Vamos a ver, aquí el mundo viene en avances, avances para ti, avances con esta relación. Así es que vamos a estar tranquilos, vamos a relajarnos porque vienen momentos muy bonitos. Momento de celebraciones, encuentros, llamada telefónica, mensajes por las redes. Así es que a disfrutar, ¿ok? Con Escorpio. Vamos a ver ahora Leo con Sagitario. Vamos a ver, Leo con Sagitario, cuáles son las energías. ¿Cuáles son las energías que te mueven este mes, las dos primeras semanas de septiembre con Sagitario? ¿Cuál es el mensaje que te quieren dar tus guías, seres de luz, arcángeles, ángeles? ¿Verdad? Vamos a ver cuál es el mensaje. Vamos a ver. Aquí está la emperatriz. Esta persona te añora, esta persona te está pensando con mucho deseo, ¿ok? Esta persona, Leo, Sagitario, te piensa con mucho deseo para la intimidad. Tú le gustas mucho como persona, le agradas mucho y siente que tú eres una gran persona y que tú vale la pena todo, ¿ok? Te piensa muy alto, Sagitario te piensa alto, Leo, ¿ok? Así es que tranquilo, vienen avances, aquí yo veo avances, aquí yo veo éxito, veo momentos bonitos por llegar, ¿ok? Es una persona también que quisiera un acercamiento contigo. Así es que qué bueno, qué bueno que esas son las energías para ti con Sagitario. Vamos a ver con Capri. Vamos a ver Leo con Capricornio. Vamos a ver las energías que te envuelven con Capri. Vamos a ver qué es lo que te dice el universo, los guías espirituales, los seres de luz. ¿Qué te dicen los ángeles, los arcángeles? Para ti, Leo, con Capricornio, las dos primeras semanas de septiembre, vamos a ver. Aquí está la fuerza, aquí hay amor, aquí hay amor y mucho deseo de avanzar. Aquí hay amor y nos sentimos fuertes para seguir adelante. Queremos luchar contra todo y contra quien sea por este amor. Así es que Capri está también dispuesto como tú. Amén, qué bueno, ¿ok? Vamos a seguir ahora con Leo y Acuario. Vamos a ver qué te traen ahora los signos, los astros, perdón. Leo, los astros con Acuario. Vamos a ver, Acuario, qué va a pasar la primera dos semanas con esta personita, ¿verdad? ¿Qué tú puedes esperar? ¿Qué puedes esperar? ¿Qué es lo que los ángeles, los seres de luz, el universo te quiere decir? La dos primeras semanas de septiembre, tú, Leo y Acuario. Vamos a ver, la torre, bueno, que van a estar todavía distanciados. Aquí todavía la ruptura es muy, tal vez es muy rápido, todavía no han cerrado, no han sanado. Tienen que sanar, todavía no. No tengo mensajes buenos para ti, Leo con Acuario, ¿ok? Tienen que esperar, tienes que dejar que esta persona sane, han pasado muchas cosas, han habido tercera situación y tercera persona entre ustedes y no es fácil, ¿ok? No es fácil, tiene que darte el, tiene que estar tranquilo, tranquila para que esto pueda sanar, ¿ok? Sanar, no te estoy diciendo que no, simplemente en estas dos primeras semanas, no, no veo un avance. Ok, vamos ahora a Leo con Pisces, vamos a ver qué te dicen los astros, qué te dice el universo, qué te dicen los guías espirituales, los ángeles y los arcángeles. Para ti, Leo con Pisces, ¿verdad? Las primeras dos semanas de septiembre del 2019. Vamos a ver, para ti, Leo con Pisces, aquí está el padre, el emperador, el hermano, el profesional, ¿ok? Es una persona firme, una persona que busca firmeza, te habla la verdad, una persona que no te miente, una persona que ha sido honesta contigo y es honesto. Puede parecer frío, puede parecer distante, pero es una persona honesta. Si te dice que te ama, créele porque sí te ama. Si te dice que te da algún mensaje, crééselo porque sí te está diciendo la verdad. Así es que Leo con Pisces, ese era el último para Leo. Espero que le haya gustado a ustedes, Leo. Espero que hayan encontrado una guía, una información importante. Espero que le haya gustado. Denle me gusta, si le gusta para yo poder seguir haciendo esto. Suscríbanse al canal, ¿verdad? Suscríbanse para que ustedes también reciban notificaciones de YouTube cuando yo vaya a subir esto cada dos semanas, ¿ok? Esto lo vamos a subir cada dos semanas. Así es que es la buena noticia. Suscríbanse y denle a la campanita. Bueno, vamos ahora con Virgo. Virgo, ¿qué mensaje, qué información, qué guía? Te quieren dar tus seres de luz, ángeles guardianes, el universo, con los doce signos, ¿verdad? ¿Qué te quieren decir? Tú piensa en esa personita y yo te voy a decir, ¿ok? Yo te voy a decir. Vamos a ver ahora, empezar con Virgo, Virgo con Aries. Virgo con Aries. Vamos a ver cuál es el mensaje que te dan tus guías, seres de luz, el universo. La dos primeras semanas de septiembre. Vamos a ver. Aquí está el Papa, el Padre. El Papa no, el Padre, el Emperador. ¿Ok? Aquí está el Emperador, está firme. Viene firmeza en esta relación porque esta persona viene hablando lo que es. Esta persona es una persona que te dice la verdad. Esta persona sí tiene sentimientos nobles y sinceros por ti. Esta persona sí quiere avanzar. ¿Ok? Lo que te está diciendo, te está diciendo la verdad. Así es que para ti, Virgo, con Aries. ¿Ok? Te están diciendo la verdad. ¿Ok? Bueno, Virgo con Aries, qué bueno. Vamos ahora a seguir, Virgo con Tauro. Vamos a ver, Virgo y Tauro, qué información te quieren dar el universo, los guías, los seres de luz, los ángeles, los arcángeles, el universo. ¿Qué información te quiere dar, Virgo, a ti con Tauro? Vamos a ver, la primera dos semanas de septiembre. El sol, aquí hay amor. Aquí van a ver celebraciones también. Aquí vienen momentos agradables, viene felicidad, ¿verdad? Van a compartir y probable reconciliación. Así es que felicidades para ustedes, tanto para ti, Virgo, como para Tauro, ¿verdad? Vamos a ver ahora, Virgo, con Géminis. ¿Qué te quiere decir el universo? ¿Qué te quiere decir los ángeles, los guías espirituales, los seres de luz? ¿Qué información te quieren dar con Géminis? A ti, Virgo, ¿verdad? La primera dos semanas de septiembre de 2019. Vamos a ver, Virgo, con Géminis. Entonces, amor, amor verdadero, celebraciones, vienen en estas dos semanas, claro que sí. Vienen avances, avances muy lindos, importantes. Así es que muchas felicidades para ti, Virgo, con tu Géminis. Vamos a ver ahora, Virgo y Cáncer. ¿Qué información, Virgo y Cáncer? ¿Qué información tienen los guías espirituales, seres de luz, el universo para ti, Virgo, con Cáncer? Vamos a ver, vamos a barajar y vamos a abrir el abanico. Estas dos primeras semanas de septiembre, vamos a ver. El sol, wow, qué coincidencia tan grande. Yo creo que esta es la número cuatro que sale. Virgo, con Cáncer, amor verdadero, reconciliaciones, celebraciones, felicidad, amor, ¿ok? Eso es para ti, sí. Esa es la información que te quieren dar. Muchas felicidades para ti, Virgo, con Cáncer. Virgo, con Leo. Vamos a ver las energías. ¿Cuál es la energía que se te mueve a ti con este signo de Leo? ¿Ok, Virgo? Vamos a pedirle a los ángeles, guías, seres de luz, al universo que me ilumine para darte a ti la información que tú necesitas con Leo, Virgo. Vamos a ver las dos primeras semanas de este mes. Vamos a ver, el mundo viene en avances, Virgo con Leo. Así es que felicidades, Virgo. Disfruta tú, Leo. Vienen avances, comunicaciones, encuentros, viajes, todo. Vienen avances importantes, ¿ok? Así es que felicidades, Virgo con Leo. Vamos a ver ahora Virgo con Virgo. Virgo con Virgo. Vamos a ver cuál es la información que necesitas escuchar. ¿Qué es lo que los ángeles, guías, seres de luz te quieren hacer que tú escuches, que tú sepas, verdad? ¿Cuál es la información para estas dos primeras semanas de septiembre, Virgo con Virgo? Vamos a ver, Virgo con Virgo. Vamos a escoger esta. El emperador. Lo que quiere decir es que firmeza. Una persona que te habla la verdad. Una persona que tiene buenos sentimientos por ti. Y una persona que vale la pena esperar. O vale la pena escuchar. O vale la pena creerle. Ok, Virgo con Virgo. Bueno, vamos ahora a Virgo con Libra. Vamos a ver para las dos primeras semanas de septiembre. ¿Cuál es el mensaje que necesitas escuchar sobre esta relación? ¿Qué te quieren decir al universo, los guías, ángeles, arcángeles? Esta se volteó y esta es la que voy a hacer. La fuerza. La fuerza. La fuerza para ustedes, Virgo con Libra. Ok. Vienen aquí avances porque hay amor verdadero. Hay un amor muy fuerte. ¿Verdad? Así es que felicidades y disfrutar ese amor y ese cariño. Esa conexión. Ok. Vamos a ver ahora, Virgo con Scorpio. Vamos a ver cuál es la energía, Virgo, que te envuelve con Scorpio. Vamos a ver qué es lo que quieren que tú sepas tus ángeles, tus guías, tus seres de luz. El universo también en estas dos primeras semanas de septiembre. Con respecto a Scorpio. Ok, Virgo, para ti. Tú y Scorpio. Vamos a ver. Tú y Scorpio. Aquí hay otra personita en el medio. Aquí hay otra personita en el medio. Ok. Virgo con Scorpio. Aquí tienes que esperarte. Esta persona ahora mismo está muy ocupada con sus propias cosas. Y bueno. No necesariamente tiene que ser un amante o un amante. Puede ser una madre que esté en contra de la relación, una hermana. Así que ustedes sabrán. Ok. Así es que los quiero mucho para ustedes, Virgo con Scorpio. Ok. Vamos a ver ahora Virgo con Sagitario. Virgo con Sagitario. ¿Cuál es el mensaje que necesitan saber? ¿Cuál es el mensaje que sus guías espirituales, ángeles, arcángeles y el universo quieren que ustedes sepan con respecto a Sagitario? Vamos a ver Virgo con Sagitario. Vamos a ver. Vamos a coger la primera. La torre. Aquí la torre lo que dice es que hay un distanciamiento importante. Tienen que esperar porque ahora mismo no hay movimiento. Ok. Tienen que esperar porque ahora mismo no habrá movimiento. Esta es para la primera semana de septiembre. Tienen que esperarse para la próxima dos semanas. A ver lo que le va a salir. Ok. Bueno. Yo voy a estar bajando, subiendo este tipo de mensajes para ti. Ok. Mensajes para ti. Lo voy a estar subiendo cada dos semanas. Vamos a ver ahora Virgo con Acuario. Acuario. Vamos a ver Virgo con Acuario. ¿Cuál es el mensaje que necesitas escuchar? ¿Qué es lo que necesitas saber? Si a Judy se le queda algún signo, pueden ponerlo en los mensajes de abajo, ¿verdad? En los comentarios. Y yo lo haré ahí mismo. Se lo daré ahí mismo la respuesta. Así es que vamos a ver Virgo con Acuario. ¿Cuál es la información que necesitas saber para estas dos primeras semanas de septiembre? Aquí está el carro. Aquí vienen avances importantes, movimientos para adelante. Ok. Aquí pueden haber encuentros, llamadas telefónicas, mucho tubo. Bueno, ustedes sabrán. Ok. Viajes juntos o encuentros. Así que muchas felicidades con Acuario. Así es que Virgo. Vamos a ver ahora con Pisces. ¿Qué te espera? ¿Qué te espera con ese pisciano que te tiene o esa pisciana que te tiene mal? Vamos a ver cuál es el mensaje que te quieren dar tus guías, tus seres de luz y tus ángeles guardianes del universo. Claro que sí. Vamos a ver qué es lo que quieren que tú sepas, Virgo, con respecto a Pisces. Ok. La dos primeras semanas de septiembre. Avances. Avances importantes. Así es que a prepararnos para esas comunicaciones y esos encuentros y esa conexión que hay entre ustedes. Claro que sí. Vamos ahora a darle las gracias a Virgo. Virgo, gracias por estar aquí. Gracias por compartir conmigo tu tiempo. Gracias por darme ese tiempo tan valioso que tú tienes. Espero que te guste. No te olvides de darme un me gusta. No te olvides de suscribirte al canal si te ha gustado. ¿Verdad? Para yo entonces seguirlo haciendo cada dos semanas. Mientras más likes yo recibo, mientras más suscriptores, más yo sé que les está gustando y lo voy a seguir haciendo. Ustedes tienen que apoyar esto para yo poder seguir. Ok. Bueno. Así es que muchas gracias, sinceramente. Vamos ahora con Libra. Libra con Aries. Vamos a ver a ti, Libra. ¿Cuál es el mensaje que quieren que tus guías tú tengas con respecto a Aries? ¿Verdad? ¿Cuál es ese mensaje que te quieren decir? Mira, Libra, ten cuidado con este Aries. ¿Oíste? O te quieren dar una información bonita. ¿Quién sabe? Vamos a ver. Libra con Aries. ¿Qué te dicen tus guías? ¿Seres de luz? Ángeles guardianes. El universo. Vamos a ver. La dos primeras semanas de septiembre. ¿Qué te dicen? Vamos a ver. Cambios, 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 cambios. Que te van a traer muchas dudas. Te va a traer muchas dudas. Libra. Aries no te está hablando la verdad. Aries te está mintiendo. Aries te está ocultando cosas. ¿Ok? Y eso te ha provocado un cambio. Ya tú no sientes lo mismo por Aries. Ya tú no tienes a Aries en serio. Ya tú realmente. Aries está perdiendo. ¿Verdad? Porque tú ya quieres tirar la toalla. Libra. Qué triste. ¿Verdad? Bueno. Vamos a continuar con Libra y Tauro. Libra. Piensa en este Tauro. Este Tauro con el que tú tienes ese sentimiento. Y tú no sabes dónde tú estás parada. Y tú quieres saber qué va a pasar. ¿Verdad? Vamos a ver el mensaje que te dan a ti los seres de luz, los ángeles. Tus guías espirituales, el universo. Libra a ti con Tauro. Vamos a ver. ¿Qué te dicen las dos primeras semanas de septiembre? El diablo. Ten cuidado. Porque hay cosas ocultas aquí. Esta persona Libra no te está hablando la verdad. Tauro no te dice la verdad. ¿Ok? Así que mucho cuidado Libra. Ojos abiertos. ¿Ok? Vamos a ver. Ojalá que estas energías se vayan para la segunda semana de septiembre. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver. Libra ahora con Géminis. Libra con Géminis. Vamos a ver cuál es el mensaje. Cuál es la guía. Cuál es de tus guías del universo, de tus ángeles guardianes. Vamos a ver. Las dos primeras semanas. Libra con Géminis. Paciencia. ¿Ok? Te están diciendo ten paciencia. Que las cosas se van a resolver. Solamente ten fe. ¿Ok? Y piensa positivo. ¿Ok? Con Géminis. ¿Ok? Libra. Vamos a ver. Vamos a continuar. Libra con Géminis. Vamos a ver ahora Libra con Cáncer. Vamos a ver qué te dicen los guías, seres de luz, ángeles guardianes. A ti Libra con Géminis. Vamos a ver. Para las dos primeras semanas de septiembre. Vamos a ver avances. Avances. Libra con Géminis. Avances importante. Ante comunicaciones y encuentros, ¿verdad? Un pasatiempo, una alegría, una felicidad, un avance total. Libra con Cáncer. Vamos a ver. Libra. ¿Cuál es la información que te quieren dar tus guías, tus seres de luz con Cáncer? Vamos a ver. Vamos a ver. A pensar en esta personita a la dos primeras semanas de septiembre. ¿Qué tú necesitas saber? Vamos a ver. Libra con Cáncer. Aquí viene paciencia. Tienes que tener paciencia porque las cosas se van a dar, pero necesitas tener fe. No pierdas la fe. No pierdas la fe porque si te pierdes la fe, te bloqueas Libra. Ok. Vamos ahora con Leo. Libra con Leo. Vamos a ver cuáles son las energías que te envuelven con Leo. ¿Qué es el mensaje que quieren tus ángeles, guías, seres de luz? El universo que tú sepas acerca de Leo. Ok, Libra. Vamos a ver. Vamos a sacar una cartita aquí y vamos a ver esa información, ese mensaje. La estrella. La estrella te quiere decir que te viene una alegría, te viene una satisfacción. Te viene una calma con esa situación con Leo. Las cosas se van a calmar y van a poder hablar, fluir. Ok. Aquí te viene un tiempo bonito con Leo. Ok, Libra. Así es que muchas felicidades. Ojalá que las cosas se mantengan. Vamos a ver ahora Libra con Virgo. Vamos a ver cuál es el mensaje que te quiere dar tus guías, seres de luz, el universo. ¿Verdad? En estas dos primeras semanas del mes de septiembre, Libra con Virgo. Vamos a ver que tengas paciencia, que las cosas se van a dar a su tiempo, tiempo de Dios. Pero aquí hay amor. Ok. Aquí hay amor. Ten paciencia y ten fe, porque las cosas sí se van a mover. Libra con Libra. Vamos a ver cuál es el mensaje que te dan tus guías, seres de luz, ángeles, guardianes, espirituales. Los arcángeles y los ángeles, ¿verdad? Y el universo. Libra con Virgo. ¿Libra con Virgo o Libra con Libra? ¡Ay, Dios! Vamos a sacar otra carta. Yo creo que es Libra con Libra, pero bueno, Libra con Virgo. ¡Paciencia! Fue la misma carta que salió en la última. Y si te la he leído dos veces, ¿qué mensaje? Libra con Virgo. Ok. Así es que mira cómo la carta se repite. Mira que esto es verdad. Esto es verdadero. No se pierdan. La misma carta dos veces. Y te he leído dos veces, Virgo. Así es que, a Libra con Virgo. Así es que, muchas felicidades, Libra. ¡Wow! Paciencia. Paciencia. Libra con Libra. Vamos a ver ahora qué te trae a ti. Tus guías espirituales, tus seres de luz, el universo Libra. ¿Cuál es el mensaje que quieren que tú sepas? ¿Verdad? Que tú estés preparada para esto que te viene. Libra con Libra. Vamos a ver la dos primeras semanas de septiembre. Fuerza. 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 No tires la toalla. Mantente firme. Ok. Aquí hay amor verdadero. Ok. Y todo va a pasar. Todo se va a solucionar. Libra con Scorpio. Vamos a ver cuál es el mensaje que quieren que tú sepas. ¿Cuál es ese mensaje que tus guías superiores quieren que tú sepas? Ok. Libra sobre Scorpio. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a pensar en esta personita. Libra con Scorpio. Vamos a ver. La torre. Todavía aquí hay un distanciamiento importante. Una ruptura. Tienes que tener paciencia. Ok. No tires la toalla. Esto no es positivo para la dos primeras semanas. Ok. Pero vamos a esperar de que las energías cambien para la segunda dos semanas del mes. Ok. Libra con Scorpio. Tate tranquila. Tate tranquila. Bueno. Vamos a ver ahora Libra con Sagitario. Vamos a ver cuál es el mensaje que te dan tus guías superiores. El universo. Los astros. ¿Verdad? Los ángeles. Los arcángeles. Claro que sí. Libra con Sagitario. Vamos a ver cuál es el mensaje que quieren que tú sepas. Vamos a ver. El carro viene en avances importantes. Avances importantes con Sagitario. Libra. Ok. Aquí vienen conversaciones. Tuvo. Vienen encuentros. Vienen mensajes. Así es que a disfrutar. A disfrutar la primera dos semanas con esta personita especial. Vamos a ver ahora Libra con Capri. Vamos a ver cuál es la energía que te va a mover con Capri. Cuál es el mensaje a ti Libra para este signo tan especial. Esta personita que es Capricornio. ¿Verdad? En la dos primeras semanas de septiembre. Vamos a ver lo que ellos quieren que tú sepas. Tu guías. Seres de luz. Ángeles. Arcángeles. El universo. Aquí hay otra personita. Capri tiene a alguien en su mente. Hay comunicaciones. Así es que Libra. Tate tranquilo. Tate tranquila. Espera. Espera con paciencia. Tienes que esperarte porque ahora mismo Capri tiene toda su mente y todas sus acciones ocupadas con otra persona. Ok. Vamos a ver qué pasa la segunda semana del mes de septiembre. Ok. Bueno. Vamos a estar tranquilos. No nos bloqueemos. Ok. Libra con Acuario. Vamos a ver a ti Libra. ¿Qué te viene con el signo de Acuario? Con esa personita especial que tú quieres. Que tú tienes sentimiento. ¿Qué va a pasar con esta persona? ¿Cuál es el mensaje que te dan tus guías superiores que están arriba en el cielo? ¿Verdad? Y que están en todas partes. Y el universo también. Los astros. ¿Verdad? Que lo que quieren que tú sepas. A ti Libra con Acuario. Vamos a ver la justicia. Por justicia divina. Esto no se ha acabado. Aquí viene más. Hay más historia. Ok. Lo único que tienes que esperar es el tiempo de Dios. Esta persona es un poco rígida y un poquito no le gusta ceder. Ok. Acuario no le gusta ceder. Acuérdense que Acuario es un signo de aire. Y este es el signo de aire. Así es que esta personita es muy... No toma decisiones fáciles. Pero cuando la toma, la toma y ya. Hace un corte con este cuchillo que tiene. Con esta navaja. Así es que vamos a esperar. Ok. Libra. Vamos a esperar. No. Date tranquila. Aquí es mi historia. Ok. Vamos ahora a Libra con Pisces. Vamos a ver qué pasa con Pisces. Vamos a ver a ti Libra. Cuál es el mensaje que te dan tus guías. Astros. Seres de luz. Ángeles guardianes. Arcángeles. ¿Verdad? Al universo. Cuál es el mensaje con Pisces. A ti Libra. Vamos a ver la primera semana de septiembre. Aquí tienes que tener cuidado. Porque aquí pueden haber problemas y discusiones. Aquí pueden haber celos. Y pueden haber también situaciones ocultas. Así que con los ojos abiertos. Ok. Libra con Pisces. Bueno. Ya sabes. Bueno. Vamos a darle la gracia a Libra por el tiempo compartido. Gracias por todo eso me gusta. Gracias por todas esas suscripciones nuevas. Yo les quiero decir que necesito que ustedes estén activos siempre dándole a me gusta y suscribiéndose. Denle a la campanita para que YouTube le pueda notificar cuando yo suba estos videos cada dos semanas. Cada mes. Cada dos semanas. Quiere decir dos veces al mes. Vamos a estar chequeando a estas personitas especiales. Yo lo hago por ustedes. Yo lo hago por el amor y el cariño tan grande que le tengo a ustedes. Ok. A todos. Yo quiero que ustedes sepan lo que está pasando con esta persona. Yo no quiero que ustedes estén todos los días. Ay que pasará. Que pasará. No. Para eso estoy yo aquí. Ok. A mí ustedes sí me importan y yo sí les quiero demostrar a ustedes que yo mi tiempo para ustedes. Yo estoy muy agradecida del apoyo que me han dado. Así es que Libra no te olvides de suscribirte y darle a me gusta y deja un comentario abajo para yo saber si a ustedes les gusta, les ha gustado esta. Esto es algo nuevo, un espacio nuevo. Ok. Vamos ahora con Scorpio. Scorpio. Vamos a ver, vamos a ver qué te espera en estas dos primeras semanas de septiembre. Con ese signo, con ese signo especial, con esa personita, ¿verdad? Tú sabes su signo, así es que nada más espera a que yo llegue ahí y escucha el mensaje que te dan tus guías, seres de luz, los guías superiores del cielo, el universo y los astros, ¿verdad? Vamos a ver, para ti, Scorpio. Vamos a ver, Scorpio con Aries, Aries, Aries. Cambios, cambios, Scorpio con Aries. Vienen cambios, vas a estar, los cambios no son positivos. Qué pena. Los cambios no son positivos para ti, Scorpio con Aries. Aquí hay dudas, ¿verdad? Aquí hay cosas que, este, miren que yo soy también, yo soy descendiente a Scorpio y yo soy Libra también y me tocó estas mismas dos cartas. Miren qué coincidencia, yo soy en la misma línea, yo estoy en la misma línea de Octubre y Sagitario, ¿ok? Así es que miren cómo la carta habla, primero me salió esa y después me salió esta y esta misma me sale ahora. Yo soy condescendiente también, yo tengo descendientes a Scorpio, claro que sí, ¿ok? Así es que bueno, con cuidado porque Libra, Aries no es una persona sincera. Aries es una persona muy machista, muy machista. Es una persona que solo piensa en él, es una persona muy egocéntrica, una persona vacía, una persona con poco amor, una persona que realmente, ¿qué se puede esperar? Una persona que tal vez ya nunca ha encontrado un amor, nunca ha encontrado una situación para establecerse, ¿verdad? Imagínense ustedes. Así es que eso es lo que yo te quiero decir, Scorpio, ten cuidado con Aries. Aries no te está hablando la verdad, Aries te miente, ¿ok? Aries te miente, Aries es una persona que oculta cosas, te lava, te endulza los oídos y después le endulza los oídos a la otra, te deja, te bloquea. Así es, Scorpio es una persona muy Libra, Aries es una persona muy falsa, una persona totalmente falsa. Así es que ten cuidado, Scorpio, con Aries, ¿ok? Pasa página, que más para adelante vive gente, Scorpio. Vamos a ver, Scorpio con Tauro, con Tauro. Vamos a ver ahora, Scorpio, ¿qué te espera con Tauro? Espero que todo te vaya bien, que todo te venga bien. Vamos a ver el mensaje que te dan tu guía, seres de luz, ángeles, guardianes, el universo. Para ti, Scorpio, con Tauro. Vamos a ver, vamos a sacar una cartita aquí. La luna. Aquí vienen cosas ocultas, vienen discusiones por cosas que no están claras, ¿ok? Así es que vamos a estar tranquilos, evitar discusiones y vamos a escuchar la intuición, lo que nos dice esa intuición de adentro, ¿ok, Scorpio? Tauro. Ok, vamos a ver ahora, Scorpio con Géminis. Vamos a ver, vamos a barajar. Y vamos a ver el mensaje que te dan tus guías superiores, los ángeles, guardianes, el universo, los astros, ¿verdad? Ah, vamos a ver, en la primera dos semanas de septiembre, para ti, Scorpio con Géminis, perdón, con Géminis. Scorpio con Géminis. Vamos a ver, aquí está la fuerza, que hay amor, que hay amor, que hay deseo de seguir adelante, deseo de luchar, ¿ok? No nos queremos dar por vencidos ninguno de los dos. Luchen por ese amor. Es muy bonito sentir el amor y ser honesto uno con el otro, ¿ok? Vamos a ver, Scorpio con Cáncer. Scorpio con Cáncer. Vamos a ver cuál es el mensaje de tus guías superiores, los ángeles, arcángeles, el universo, en estas dos primeras semanas de septiembre. Vamos a ver, Scorpio con Cáncer. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está la fuerza, la fuerza. Lo que quiere decir es que amor, amor verdadero y ganas de seguir adelante, ganas de darle otra oportunidad a esta relación. Ok, Scorpio con Cáncer. Scorpio con Leo. Vamos a ver, vamos a ver y vamos a ver. Vamos a ver cuál es el mensaje que te dan tus guías, seres de luz, guías superiores allá en el cielo, ¿verdad? Guías blancos. Y el universo también, claro que sí. A Scorpio con Leo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí tienes que tener cuidado, dudas, dudas. Escucha tu yo interior. Ese sexto sentido que tú tienes, ¿ok, Scorpio? Ten cuidado. Vienen situaciones que nos van a estar muy claras, que digamos, ¿ok? Bueno, ojo. Scorpio con Virgo. Vamos a ver, Scorpio con Virgo, cuál es el mensaje que te dan tus guías superiores. Vamos a ver qué es lo que ellos quieren que tú sepas para estas dos primeras semanas de septiembre. Vamos a ver, Scorpio con Virgo. Aquí viene tranquilidad, satisfacción, encuentros, muchos apapachos, muchas palabras lindas, muchos momentos agradables. No pierdas la fe ni la esperanza. Prende tu velita de vez en cuando. Scorpio, Scorpio con Virgo. Vamos a ver ahora, Scorpio con Libra. Vamos a ver, Scorpio con Libra, qué es lo que te dice el universo, los ángeles, guías, seres de luz. ¿Qué es lo que quieren que tú sepas para esta dos primeras semanas del mes de septiembre? Scorpio con Libra. Es firme esta persona. Scorpio, Libra es firme. ¿Ok? Libra es un signo con muchos sentimientos. ¿Ok? Y los Libranos son honestos. ¿Ok? Los Libranos son personas sentimentales, son personas llenas de amor. ¿Ok? Así que Scorpio te espera eso con Libra. Así que momentos muy agradables que vienen. Scorpio con Scorpio. Vamos a ver cuál es el mensaje que te dan tus guías superiores, seres de luz, ángeles, arcángeles, el universo y los astros. Scorpio con Scorpio. La dos primeras semanas de septiembre. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es el mensaje. Ok. ¡Ay! Aquí saqué dos. Cambio para nuevos comienzos. ¡Wow! Sale. ¿Sabían ellos, los ángeles, que yo iba a dar otra? Me la dieron la dos juntas. ¿Vieron cómo trabaja Scorpio con Scorpio? Miren cómo trabajan los guías míos. Así es que son. Me ponen las cosas en las manos. Amén. Esto es para lo que estén viendo, que crean. Que crean en este espacio nuevo de mensajes para ti. Mensajes para ti. Ok. Ya saben. Así es que nuevos comienzos, cambios, pero vienen nuevos comienzos. Son cambios favorables. Scorpio con Scorpio. Vamos a ver ahora Scorpio con Sagi. Vamos a ver qué es lo que te espera Scorpio con Sagitario. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué quieren que tú sepas tus guías superiores? Los ángeles, arcángeles, el universo y los astros. Para ti, Scorpio con Sagitario. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay una, la estrella, te viene tranquilidad, satisfacción, te viene en tiempo bonito. Qué bueno. Te viene en tiempo de tranquilidad. Ok, Scorpio con Sagi. Ok, con Sagitario. Vamos a ver ahora Scorpio con Capricornio. Con Capricornio. Vamos a ver cuál es la energía para ti Scorpio y Capricornio. Vamos a ver qué es lo que viene. Qué es lo que tú necesitas saber. Qué es lo que tus guías espirituales quieren que tú sepas. Tus guías superiores y el universo. Ok, para ti Scorpio con Capricornio. Vamos a ver. Aquí vienen los enamorados. Aquí viene amor, ternura, pasión. Así es que prepárate. La dos primeras semanas de septiembre. Caliente, caliente, caliente. Fuego, fuego, fuego. Ok, Scorpio con Capricornio. Scorpio con Acuario. Vamos a ver. Scorpio con Acuario. Scorpio, ¿qué información quieren tu guía que tú sepas? Scorpio con Acuario. Vamos a ver cuál es la información, cuál es el mensaje, ¿verdad? Que tus guías quieren que tú sepas. Para la dos primeras semanas del mes de septiembre. Vamos a ver. Aquí está reconciliación. Scorpio con Acuario. Reconciliaciones, avances para matrimonio, para compromisos, para convivencias, para seguir una relación grande y hermosa. Ok, así es que muchas felicidades para ti, Scorpio con Acuario. A ti ahora, Scorpio con Pisces. Vamos a ver cuál es el mensaje que te dan tus guías espirituales, seres de luz, ángeles, arcángeles. Vamos a ver cuál es ese mensaje que quieren que tú sepas. Ok, vamos a ver. Scorpio con Pisces. Las primeras dos semanas del mes de septiembre. Septiembre, el sol, amor, amor verdadero. Aquí hay amor verdadero, hay amor de verdad. Así es que a celebrar este amor, esta reconciliación, este avance. Muchas felicidades para ti también, Scorpio. Ok, les quiero dar las gracias por el espacio que me dan en su día. Por ese espacio que me permiten entrar en su espacio de ustedes. Gracias por el amor y el cariño, los mensajes. Gracias por darme un me gusta. Y acuérdense, suscribirse. Mientras más suscripciones y mientras más me gusta yo reciba, yo voy a continuar con este espacio de mensajes para ti. Este nuevo espacio, ok, que se llama mensajes para ti. Así es que ojalá que le guste, denle me gusta. Y vamos a seguir compartiendo y vamos a seguir suscribiéndonos, ok. Eso es para ti, Scorpio, con todos los meses para que tú puedas escoger cuál es el mensaje que tú necesitas escuchar, ok. Les deseo muchas felicitaciones a los cuatro signos últimos, ya que hice Virgo, Libra, Scorpio y Sagitario. Oh no, me falta uno, no. Leo, Virgo, Libra y Scorpio. Perdón, perdón, perdón. Ya dentro de unas horas voy a estar subiendo a Sagitario, Capricornio, Acuadripisis, ok. Solo trabajo un poquito más porque lo estoy haciendo entre lecturas y trabajos. Acuérdense que yo trabajo todo el día en la casa y estoy tratando de abarcar. Abarcar para también comprárselos a ustedes. Así es que felicidades, Leo, Libra, Virgo y Cap y Scorpio. Ojalá que esto les sirva. Ojalá que yo pueda traer un poco de luz a sus días. Ojalá que yo pueda responderle esto que ustedes querían saber. Ok, tengan fe y tengan esperanza, ok. Porque el que pierde eso es como que pierde la vida. Ojalá, acuérdense que la fe es la respiración del alma. Así como la respiración es del cuerpo, sin respiración no vivimos. El alma sin fe tampoco vive, se muere. Así es que un besito, los quiero mucho a todos. De verdad que los amo, los quiero con todo mi corazón. Esperando que les guste. Y no se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden. Me gusta y suscripciones. Ok, un beso. Hasta la próxima.